Hola, ¿cómo están? Bienvenido, yo soy Mika y este es un nuevo video. Estoy armando el desayuno de hoy. Ensalada de frutas, pero me quedó chiquito el pote, así que lo voy a pasar a este, es un poco más grande. Y ahora le voy a tirar un poquito de granola arriba. Y listo. Ahí estamos, y ahora vamos a mirar un ratito la serie Aprender a Vivir. Me tengo que ir a Capital a hacerme masajes. Me invito a un chico que se llama Facundo, por acá le dejo su Instagram, que es un genio de masajes relajantes, descontracturantes, para deportistas y demás. Y que me dijo, vení a probar una sesión y vamos a ver qué onda. Que unos meses atrás la re necesitaba, estaba toda estresada. Y ahora también, porque eso queda en el cuerpo, así que vamos a ver si hace algún milagro conmigo. San Martín. Bueno, no sé si San Martín es parte de Capital, pero bueno, ya como no sé mucho, aclaro por las dudas. ¿Quién que me vino a hacer compañía? Creo que quieren mis frutas. Bueno, acá me arreglé y estoy saliendo un poco justa de tiempo, así que tengo que salir ya, porque no sé muy bien cómo llegar. O sea, sé, pero... Bueno, no sé. Bueno, ya viva. Una campera por si hace más frío después, porque no sé qué anda el día. Acá llegué, miren qué lindo todo. Hay un perrito. Ah, lindo. Acá les muestro un poco de lo que fue la sesión. La verdad que estuvo muy buena. Este es un mensaje general de todo el cuerpo, así que nada, marcaba en principio las piernas, la espalda, que la espalda no llegué a mostrarles. Pero está muy bueno. Bueno, desbloqueás lugares que no sabías que te dolían, pero es tremendo todos los puntos que toca, cómo te va relajando de a poco. Así que nada, un genio, súper profesional también, y tiene precios accesibles, así que si quieren pueden ir a preguntarle, averiguar qué onda. Yo me sentí súper cómoda y eso. Se los recomiendo. Creo que todos necesitamos hacernos masajes en algún momento de nuestra vida, o siempre. Así que eso, espero que les guste. Cualquier cosa le hablan. Bueno, estoy en la estación de la paternal, es la primera vez que me subo a esta. Estoy volviendo a casa. Fue muy bueno. Como soy muy inteligente, a mí nunca me pasan estas cosas, me equivoqué y me vine del lado de retiro. O sea, tengo que estar del lado enfrente. Es más leí retiro y no sé por qué subí tipo, señora, no vas a retiro, vas a mirar. Eso es por estar muy relajada por los masajes de Facu. Vayan a seguirlo, un genio. La verdad que muy bueno. Bueno, estoy en casa, como les había dicho, muy buena la sesión, así que si pueden, vayan al Insta, pregúntale. Ahora voy a merendar, porque no comí nada. Tengo hambre. Me dice pan con mermelada, frutilla, con dulce de leche, verde, mientras miro la serie. ¿Qué onda? Me bañé hace un rato, me hice una limpieza facial. Ahí cambié. Acá entre casa. Bueno, ya estaba así, me puse la misma ropa, me cambié lo que me tenía que cambiar. Bien específico. Y puse a cocinar verduras en la vaporiera. Quiero comer más saludable, lo quiero intentar. O sea, soy vegana, sí, pero no quiero decir que coma saludable, así que quiero empezar a hacerlo. A mí seque el pelo. Ahí amo este short. Es lo mejor que pude haber comprado. No sé por qué no compré más. Acá estoy haciendo la comidita. Usurpando pieza. Básicamente, elegí un arma y cagá tiros a todos. Ah, mirá vos. Qué educativo lo tuyo. A mi hermano no le gusta que toque su teclado con mis uñas. Pero es que mi dedo no llega. Ven, tipo, hago así y ya toco 500 cosas. Dale. Bueno, le puso. Mirá, se quedó re dura. Mirá, mirá qué se traje. ¿Qué pasa? ¿Qué divino? Está re bugueado esto. Camina como el culo. No me gusta. ¿Cómo caminas como el culo? Pero estoy caminando normal, no le hice nada. Camina bien, pelotuda. Ah, no, sí está bugueado. Dije. ¿Qué hace? Y bueno, así quedó ahora. Voy a revolver. Está todo calentito. Trato de ponerle condimentos. Y ya está. Que ya sucede. Y oye, los abuelos. No, no, no Pero voy a preparar el desayuno. Porque hay hambre. ¿Qué onda? Bueno, después de desayunar no comí nada. Estaba medio como bajón. Y bueno, ahora me maquillé, me arreglé. Me falta ponerme las zapatillas. Y me voy a hacer unas trenzas. Seis, tipo tres y tres en el pelo. Espero que me queden bien. Nada, porque el sábado voy al cumple de mi primo, que lo festeja en la Breche. Y tengo ganas de ir así como lukeada. Con algo distinto, no sé. Porque se me van a volar los pelos, todo. Y ya estoy podria de mi pelo. Y ahora está planchado, entonces zafa un poco más. Pero si no... Así que bueno, esperemos que me quede bien. Este es el look completo. Las medias no pegan mucho, pero... Con las uñas sí. Tengo que no usar esas medias. Ay, cómo se ve mi cara en este espejo. Por Dios. Bueno, voy a abrigar porque hace un poco de frío. Recuerden esta cara. Espero no cagarla. Ya veo que me queda peor. ¿Cuánto corres? Bueno, yo estoy en casa. Tengo sentimientos encontrados con las trenzas. O sea, me encantan. Pero no sé si me gustan tanto como me quedan. Con el pelo suelto todavía no me hallo mucho. Así atado, como que bueno, siento que zafa más. O sea, me gusta más. Pero no sé. Me siento un avatar o algo así raro. Pero están hermosas. Alto trabajo. Ay, no sé. Me siento rara. Pero me gusta. Ya no voy a comer esto que hizo a mi hermana. Buen día. Acá me levanté. Me desperté. Ay, gente. Lo que cuesta re bizarro esto, ¿no? Pero lo que cuesta sacar la copita. Con uñas. Por lo que no sea. No es que cueste tanto. Pero te da miedo de romper las uñas. No sé. De quebrarlas o algo. Complicado. Bueno, estoy yendo a hacer unos mini trámites. Así. Y a ver si puedo comprar pan para desayunar. Porque no hay pan. Ni palta. Y quiero desayunar con eso. La chica del rap y pago me dijo. Ay, qué lindas trenzas. Te quedan re bien. No sé qué. Más tierna. Me alegro la mañana. O sea, más. Porque no. No he estado mal mis mañanas. Pero. La mejor humor. Es más linda. Bueno, hay que tener cara para eso. Y yo sintiéndome fea. Gracias. Bueno, no había pan. O sea, había. Pero vénse mañana. Y no voy a comprar un pan. Grande. Si vénse mañana. Así que me están obligando a no consumir harinas. Que es lo que yo había dicho. Tratar de comer más sano. O qué sé yo. Así que bueno. Va a ser distinto a mi desayuno. Mirá esto. Eso tiene veneno seguro. Mirá cómo mueve. Qué carajos. Returbia. Hola, chiquitita. ¿Cómo está? Ay, qué hermosa. Todo bien. Bueno, acá me compré un yogur. Y me hice una ensaladita de frutas. Para desayunar. Terminé de lavar la ropa. El lavar ropas que puse. Así que la voy a ir a colgar. Tengo una pachorra. Estoy como con un dilema de. Si ahorro plata. O me compro ropa para salir. Pero es tipo. Todavía no estrené dos vestidos. Que tengo hoy hace mil años. Porque no salgo. Y tengo unas re ganas de salir hoy. Pero no sé si tengo. Segunda. Tipo alguien con quien salir. Tampoco quiero gastar plata. Entonces es como un dilema eterno. De qué hacer. Pero bueno. Acá estamos. Encima. Miren esto. Voy a estar hermoso. Yo me voy a sentar a tomar sola. Aunque sea. Ya fue. Bueno salí a tomar sol. Me combiné estas dos. Porque me gusta. Tipo esta. Es más chica la parte de atrás. Así tipo. Nada. Me quemó más el cuerpo. Estoy tomando sol. En la peor hora posible. Bueno. Tomé sol. Ya me veo que estoy un poco roja. Así por la cámara. Pero todavía no me vi bien. Al espejo. Creo que sí funciona. Casi me muero. Insolada. No hagan esto en sus casas. Igual me puse algo de protector solar. Pero nada. Todas las tengas ahí. Colgadas. Tomé 15 minutos de cada lado. Este es mi almuerzo de hoy. Esa arveja ahí negra. Me molesta un poco. No les voy a mentir. Y bueno. Estuve haciendo un poco de ejercicio. 20 minutos nomás. Pero bueno. Hice algo. Y me bañé. Y ahora voy a mirar la serie. Que no sé cuántos capítulos me faltan. Creo que son pocos. Ya les dije. Son 8 capítulos. Y voy por el 6. Si no la termino hoy. Ah, termino hoy. Sí, sí. Hoy o hoy. A menos que salga en este caso. No sé. Tengo ganas de salir. Pero bueno. Como les dije. No sé. Hice un café con leche de coco. Y me traje unas 3 frutillas. Me comí una rodilla también. Que tenía. Y tengo unas ganas de comer una tostada. Un pan tostado. No sé. Tengo como abstinencia de pan. O sea. Necesito comer ayeritas. Algo. No sé. Tita sea. Pero voy por el último capítulo. Y lo quiero terminar de ver. Así que. Lo voy a terminar de ver. Y si sigo igual. Cuando termine. Ir a comprar un pan. O algo. Terminé de ver la serie. Me re gusta. Me re gusta. Mira la. Esta es mi cena. No me resistí. Tuve que hacerme una milanesa. Igual esta no tiene mucho sabor. Lamentablemente. Pero bueno. Por eso le puse un poquito de queso arriba. Y vegetales. Bueno. Acá me hice maquillaje. Que me está encantando. Al principio no me gustaba mucho. Y ahora que me puse el labial. Me encantó. Ay. Con este peinado. Que tampoco me convencía al principio. Pero ahora ya lo acepté. Y me gusta. Así que. Basta. Dios se empoderará. Bueno. En teoría voy a salir con. Mika. Que es una chica que conocí por Insta. Que. Nos hablamos porque ella tenía un emprendimiento. Vegano. Y siempre decimos tipo de vernos. Pero nunca nos juntamos. Así que. Bueno. Voy a salir con ella y sus amigos. Yo ya me arreglé. Faltan como dos horas. Como siempre. Pero nada. Para sacarme unas fotos y algo. Voy a usar el vestido rosa. Que. Una vuelta me lo puse cuando iba a salir. Y al final no salió nada. Entonces. Nada. No los trené. Solamente me saqué fotos. Así que. Vamos a usar ese vestido. Que creo que pega con esta onda. Y las unidas. Así que. Eso. Y estuve grabando Tik Toks. Así con esta ropa. Que nada que ver. Pero bueno. Como que no me termina de convencer. La verdad. Estuve ahí como. Mirándolo 55 veces. Pero ya fue. Lo voy a usar una vez. Y después. Lo vendo. Lo regalo. No sé. Pero una vez. Aunque sea. Qué lindo que se ve. Si. Esa pared de fondo. Me encanta. Lo linda que se ve. Estoy con las crocs. Sí. No sé. Encima tipo. Este espejo. Yo no me puedo ver. Entera. Anda. Me veo. Se ve cortada. Baja. Pero bueno. Ya fue. Así. Iré con las bucaneras. Obviamente. Esperemos que siga. Igual de lindo el día. Que esta hace un rato. Se me nota un poco. Que me quemé. Piola. No me puedo ver. No me puedo ver. No me puedo ver. Eso es lo que creo. Pero sigas vivo. Hizo las cosas que no oíste. Dicen que el tiempo no me deja ver. No me deja ver. Te me estás matando. Este es el toque. Sí. 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 Bueno, llegué a casa Un olor a cigarrillo Estoy bien, pero estoy media tonta Como siempre El del Uber, asco, me quiso chamullar Ahí, tipo, ay, ¿tienes novio? Sí Ay, ¿le sos fiel? Sí Dios, ¿por qué son así? Y cuando me bajé me dijo ¿Me das un beso? Bueno, tu insta, por lo menos No, chabón Dios, ¿por qué son así? ¿Qué paja? Mirá que yo estoy ahí En otra, tipo Por favor Ya me levanté Obviamente ayer me bañé con maquillaje Ahora me voy a bañar Y tengo que Comer algo rápido, o sea, ayunar Y me voy para la feria Voy a estar en la feria En plan B vendiendo ropa, no sé si lo dije O feria americana Así que nada Hay un poco de viento, está fresco, así que hay que abrigarse Bueno, ahí me bañé Me maquillé, faltaría el labial Pero bueno Mirá, si tomo algo Me mojé esto Ahora me lo tengo que secar Espero no enfermarme Porque hay viento Iría así Con un pullover Y una campera Supongo porque está Ya les dije Fresco Ahí tengo las bolsas que tengo que llevar Baja Está fresquito La compañera se fue un rato Y después vuelve Bueno, acá estoy comiendo una empanada Y compré algunas cositas Hay varios puestos Vino gente Y yo sigo acá ¿Qué onda? Acá maquillé Me cambié Para ir con una campera Bueno, esto estoy medio enlisada con el pelo A la vida como voy Pero no Ya casi estamos Bueno, me decí Me voy a ir con el pelo así Ya está Con esas zapatillas Pero no arrepentirme Porque se les va a llover Así que Difícil Nos tiene el barla mala O sea, venimos para comer Ahora esperar que sí Bueno, estamos caminando Ya estacionamos Falta bastante grande el predio Hace frío Hola gente, ¿cómo están? Mati tiene ¿Cuántos amigos? Veintipico amigos Que invitó a hablar Estamos en la fila ¿Por qué mierda? Se mete la boca tapada Estamos por entrar Ya una chica quebró en la fila Sí, espero que Micaela le dé un buen tour Gracias por visitarme Así que ella le va a dar un tour Por la brecha hoy Y también por otros lugares Así que nada Espero que la pasen bien Y nosotros la vamos a romper Ahí salió tu celular Ahí atrás Me dio, me dio Por otros lugares ¿Cómo está acá? Acá entramos Hay muchos lugares lindos Para sacarse fotos Y bueno, acá están los baños Parece que dan pochotras por acá Tienen que ir a la panza ¿Qué es la panza? Aléctalos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 carta y no sé, con toda la furia hay 12, 15 platos, de los cuales ninguno dice vegan, o sea vegano, pero hay uno que dice VI. Ah, y importante, las entradas y la comida todos tenían el mismo valor de precio, o sea, arrancaba todo a partir de 1400, lo que sea, unas papas, lo que quieras, 1500, 1800, 1900, todo así para arriba, pero tipo, eso era lo más barato para comer, o sea, y había papas que salían, no, bastoncitos, por ejemplo, que eran tres, que salían como 1800 y una hamburguesa 1900, o sea, como que no tenía relación, tipo, hamburguesa con papas, obviamente yo no podía comer eso, pero tipo, les digo que no tenía mucha relación los precios, en nuestra opinión, tipo, los que fuimos, o sea, con respecto a las cantidades y demás, así que no sé de qué onda eso, porque la onda de comer una entrada es por ahí pagar un poco menos, o porque ya comiste algo y no querías gastar tanto, pero terminás pagando lo mismo, o sea, estás obligado a comprar otra cosa. Había un plato que decía Tulum B.I. Y en la descripción decía Hummus, lástima que no, ah, no, no lo pude grabar porque tenías que escanearlo con el celu y nada, no todos teníamos, entonces no pude grabar la carta, pero decía Hummus, cebolla, no me acuerdo, tenía como 4 o 5 ingredientes que, X, y chips de batata, no sé qué era. Bueno, le pregunté al muso, apenas llegué, que estaba solo yo con mi novia, porque después llegaban los otros, tipo, estaban llegando tarde, y mi primo dijo, bueno, vayan pidiendo, entonces aproveché y le pregunté qué onda si ese plato, que decía Begui, ¿era apto vegano o no? Porque a mi primo le habían dicho que había opciones veganas. Y el chico me dijo, no sé, ahí pregunto, y hola, bueno, fue de pregunto, se resquitaba, me dijo, sí, me dijeron que es apto vegano. Bueno, genial, entonces, como él todavía no sabía qué pedir, nada, esperamos un rato más para pedir, y bueno, ahí ya llegó todo el grupo de gente, tipo los que faltaban en la mesa, y nada, ahí pedimos todos juntos. Cuando me traen el plato, yo ya lo vi diferente, ¿no? Porque parecía que traía falafel, y en ningún momento decía falafel lo que yo había leído, el plato, ¿no? Pero sí tenía los chips tipo de batata, entonces dije, bueno, no sé, por ahí no tienen un muso y mandaron esto, ni idea. Entonces, bueno, lo probé para ver qué onda, porque el resto no tenía un plato así parecido a mí, entonces no es que se equivocara un tipo de plato con otro. Y lo probé, y en un asiento sabor a queso, casam creme, o una onda así, ¿no? Porque yo comí queso en mi vida, tipo, era un común, hice el sabor que tiene y nunca me gustó tampoco ese tipo de queso. Y les digo, ay, no, tiene queso esto. Y yo ya cuando, no es la primera vez que me pasa, yo entro en crisis porque es tipo, estoy eligiendo no comer estas cosas. Y vienen y me las traen en un puto plato donde específicamente pedí no comerlo y lo pregunté, o sea, ¿por qué sé cómo es esto? Y bueno, le iba a probar a otras dos personas que tenía al lado, tipo a mi prima y a mi novio, para que me den la razón de que era queso por las dudas, porque por ahí estoy loca y no sé reconocer esa hora queso porque soy vegana. Y me dijeron que sí, que era queso. Entonces lo llamo al mozo y le digo, disculpa, este plato tiene queso. No sé si no es el que pedí o qué, pero tiene queso, no puedo comer queso. Y se lo doy, tipo, si querés, fíjate, probalo. Le digo, pero no, no puedo comer queso. Y es que lo acabo de comer. O sea, no le dije así, no, pero es como, me dijo, ay, para que me fijo a ver qué comandé, porque yo comandé Tulumbegui, me dijiste. Bueno, se fue. Volvió y me dijo, sí, amor, amor, sí, amor, yo comandé el Tulumbegui, el Tulumbegui, es ese. Digo, sí, vos me dijiste que era apto vegano, pero esto tiene queso, entonces, o no es apto vegano, o no sé. Aparte de esto trae falafel también, que no vi que diga el plato de eso, no sé qué. Dijo, bueno, ¿crees que hable con mi encargado? No sé, me da igual, pero tipo, yo no puedo comer esto. O sea, te lo dije antes. Te pregunté justamente para esto. Se fue, volvió con otro tipo. El tipo me pidió el plato y le dije exactamente lo mismo. El chabón no sabía mucho nada, tampoco estaba en la misma. Dijo, bueno, ahí te voy a averiguar, no sé qué, ahí vengo. Entonces, después, a todo esto ya habían comido, ¿no? Y yo estaba ahí como queriendo comer también, porque tenía hambre y después iba a tomar, etcétera. Dijo, no va a cobrar muy bien la secuencia, con las palabras exactas, ¿no? Pero me dijo como, amor, me dijeron que es apto vegano, no es queso, es yogur griego. Así, tipo. Y me lo dijo literal, ¿eh? O sea, estaban todos de testigo. Me lo estaba diciendo como si yo fuera una estúpida. Miren cuando te tratan de tonta, como, mira, esto no es queso, esto es yogur griego, ¿entendés? Tipo una onda así. Yo estaba ahí como, me estás jodiendo. O sea, le digo, buenísimo, ¿yogur griego vegano? Porque, o sea, ¿tenías sabor a queso? Eso, le digo, o sea, lácteos. ¿Qué tipo de yogures? ¿Con qué leche está hecho? Me dice, y sí, supongo que es vegano, me dice, bueno, ¿me podés decir la marca, Leo? Porque, o sea, yo no confío, o sea, depende de mi humor como esté, confío o no, pero ya con, tipo, con la falta de profesionalismo que vi, o sea, como vi cómo se manejaron, ya digo, bueno, ¿me podés decir la marca, por favor? Tipo, dijo, dale, ya te averiguo. Se fue, tardó un rato. Y volvió y agarró el plato y me dijo, ahí te lo cambio, pon las dudas igual. Y se fue. O sea, no admitieron que se equivocaron. Me habían traído otro plato, que había otro plato que decía yogur griego y falafel, justamente, y otras cosas, y no decía veggie ni nada. O sea, que, o sea, claramente no era vegano. O sea, de última era vegetariano, pero primero que no era el plato que pedí y segunda que, o sea, tampoco era, ¿entiendes? No admitió nada. Dijo, ahí te lo cambio por las dudas. Y se fue. Y tardaron, no sé, como 20 minutos más. Y me trajeron y me dijo, disculpá la demora. Y se fue. Y bueno, no me dijo nada. Y miré y literalmente la misma bosta que me había traído antes, pero, o sea, habían hecho el plato de vuelta, pero sin queso. O sea, sin el yogur griego o lo que sea. Tipo, me puso de vuelta ese falafel, que yo nunca pedí falafel. Decía humus, la maldita tarta. Pero nada, a este punto obviamente ya estaba cansada, etc. Así que decidí creer y supongo que el falafel es apto vegano. O sea, yo hice falafel en mi vida y no lleva nada raro, pero bueno, la verdad que no se puede confiar en el todo. Pero lo terminé comiendo porque no quería pelear más y que igual no me gustó mucho porque no me gusta el falafel. Ya los garbanzos me cuestan tolerarlos, pero bueno. Así que lo comí. Pero dejé bastante porque no, o sea, era medio raro. Aparte de eso, también hubo problemas con la cerveza, con las bebidas que pidieron los otros que estaban en la mesa, como que no sé. La atención no fue muy buena. O sea, repito, yo trabajé igual es así, sé lo que es, sé lo que es estar a full. Es una bosta todo, etc. Pero hay cosas con las que no, me parece que no. O sea, una cosa es estar a full, tardar, olvidarte y otra, tipo, hablar de algo que no sabés, tipo, confirmar, decir cosas que no son. O sea, si no sabés, decime que no sabés, perfecto, te explico, averiguamos juntos. Me como unas papas solas, otra cosa, pero o sea, me jode cuando te, en suma, tipo, te hablan como superados, como si, o sea, obviamente les molestás, ¿entendés? Pero que no pongan entonces esas opciones, que no digan que tienen opciones de ganas, etc. Así, nadie los va a joder y listo. Perdón, me quería descargar. A veces a mi primo también, me llevaron dos cosas crudas, o sea, el bar estaba buenísimo, pero tipo, el tema de comida, le falta todavía, por ese lado. Después hacía boliche, en teoría, pero bueno, nosotros nos fuimos para la Breach en ese momento. Y otra cosa, les cobraron estacionamiento a un, a uno de los chicos que estaba ahí, tipo, que nos alcanzó hasta el coso. Mil pesos, o sea, un trapito, uno que estaba ahí, le cobró mil pesos por dejarlo estacionado ahí, y hacer paja también, tipo, llevabas mil pesos extras solo para el estacionamiento, porque seguro hay un trapito pidiendo. Y bueno, hay baños químicos, lo cual obviamente es un asco. Si querés ir al baño, tenés que, cuando te empiezan a dar ganas, andá al toque, porque hay fila. Y yo recomiendo ir a la fila de los hombres, tipo, que ya sabemos que los baños químicos, la única diferencia que tienen, es que a uno se le agrega el registro, cuando dice hombre, tipo el cartelito afuera del coso, y el otro no. Esa es la única diferencia. Y bueno, el discapacitado es un poco más grande para la movilidad y eso, pero el resto es todo lo mismo. Entonces, yo me empecé a mandar en la fila que detenía menos personas. O sea, hombre, lo que sea. Estaba todo random que me acordé a lo último, la última vez que fui al baño. Apenas entré, me resbalé, tipo, porque estaba todo mojado el piso, y me senté como de culo en el inodoro alto. Asco, estaba todo mojado eso. Decí que tenía jean que no me tocó las piernas, pero igual, tipo, ese jean, así como llegué y hice así, lo puse tipo a lavar. Uy, qué asco. Y comprobé que si irás de hombres avanzan más rápido, y a veces incluso son más caballeros, se dejan pasar, o x, tipo, no tienen drama. Así que les recomiendo que hagan eso. Bueno, yo hice eso por lo menos y pude pasar más rápido el baño, porque las chicas, sinceramente, yo soy mujer y no sé qué hacen para tardar tanto el baño. O sea, obviamente se puede tardar, hay chances de que tardes, pero en estos casos yo voy, hago pis y salgo. Es como, solamente quiero ir a descargar, nada más. Así que no, no. Y obviamente si pueden, lleven papel, pañuelitos, lo que sea, porque no hay nada tampoco. O sea, se termina y se termina. Pero nada, pasé re bien. Gracias, Mati, por invitarme, si es que ves este video en algún momento. Copado vos y todos tus amigos, tus amigas. Ah, y la música, así. Y la música, pasaron casi toda la noche música de antes, tipo, reggaetón de antes, cumbia de antes, o temas así en inglés también. Eso me sorprendió bastante. O sea, pasaron muy pocos temas de ahora. No sé, tuturrito, algún tema de tiña, sí, pero literal, toda la noche pasaron música de antes. No sé si era, tipo, temática, por ahí, como una temática, o es así. Pero eso me re sorprendió. O sea, a mí me gusta esa música, me pareció bien, pero hay gente que vi que no le copaba tanto. Tipo, querían temas de ahora y no pasaron. Bueno, ya terminé de comer esto con una persona común y corriente. Y después debería cocinarme o algo. Otra cosa importante, tenían puestos de hidratación, que te daban vasitos de agua si querías, tipo. Así que esto me pareció muy bueno. Tipo, si en un momento ya no querés tomar más alcohol, no querés comprar nada, tipo, te dan vasitos de agua, así que bien. Y, bueno, también, tipo, primeros auxilios por si llegue a pasar algo. Tenían tres barras, si no vi mal, así que bien. Dentro de todo te atienden rápido, así que la brecha, tipo, me pareció bien la tensión y eso, piola. Bonito, amor. Yo te amo, bebé. Eso es un bombón. Ay, me olvidé de contarles. Bueno, la fe ya no vendí mucho, no les voy a mentir. Así que las cosas que quedaron las voy a regalar, tipo, a alguien que las necesite. Y eso. No, no tengo... Por ahora no tengo skills de vendedora, así que las voy a regalar. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por mirar. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.